La Policía Federal Mexicana informó el martes que capturó a Clara Elena Laborín, esposa del encarcelado capo Héctor Beltrán Leiva y señalada como una de las mujeres de mayor rango entre los cárteles que operan en el país. En este contexto se pudo conocer el paradero de Clara Elena, identificada como quien encabezaba las operaciones de una organización delictiva con presencia en el estado de Sonora, así como de coordinar a grupos criminales afines que operan principalmente en el puerto de Acapulco, Guerrero. Laborín, de 52 años, fue arrestada en la ciudad de Hermosillo, al noroeste del país, junto con Alan Contreras, otro operador del cártel de los Beltrán Leiva. Son considerados entre los principales generadores de violencia en Acapulco, Guerrero. Según Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, Laborín tenía a su cargo la logística dentro del cártel. Era la principal lavadora de dinero y sobornaba a políticos a cambio de protección. El cártel de los Beltrán Leiva llegó a ser una de las organizaciones delictivas más poderosas de México, pero empezó a perder fuerza a medida que sus fundadores fueron abatidos o detenidos entre 2008 y 2014.